El Reconquista de la Primavera, Jonathan Ingenio Osquina 11. Añoranza de la Primavera, con 39 meses de edad, es la hija de premier de acto vida en Reconquista de la Primavera y su abuelo materno, el renegado de las leyendas, ejemplar que cuenta con un registro certificado de Azocaba. Su criador y propietario, Diego Alberto Mejía Naranjo, ejemplar que pasa en el criadero de la Primavera en Pámesis, monta Jonathan Ingenio Osquina, con el número 11. Añoranza de la Primavera. La Primavera 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 La Primavera